...dejo atrás, desprotegido, y puede aprovechar la Tigres, y aquí viene Quiñones, está cerrando Guiñac del otro lado, ¡el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! ¡Gol de los Tigres! Se fue de vacaciones Germán Conti, la termina entregando el espacio abierto perfecto, para que Quiñones aproveche, y nada puede hacer ahí Camilo Vargas, y a los Tigres, están ganando 1 por 0 al Atlas, Tito Villa. Bueno, le están dando la bienvenida a Conti al fútbol mexicano en su debut, aparentemente no tenía muy leído lo que es Tigre, ¿no? Con Aquino, el servicio de Javier, la de Carico López, y dice, hablaban de mí, pues aquí está el balón, cerca, pasando de la portería de Camilo Vargas, en lo que pudo ser el segundo de los Tigres, Tito. Que otra vez la defensa atlista equivocándose, muchísima gente. Y corazón, les llevaremos la crónica de esta segunda parte, el balón viene largo a la zona en donde aparece Chaka Rodríguez, cubre con el cuerpo, pero ya le están ganando, Acosta se hace de la pelota, jugador del Atlas derribado, tiene ventaja, el Atlas saca el tiro, saca el tiro, ya lo es. ¿Cómo será ya Free and Crazy? Free and Crazy, Rosas Negros. A ver, ¿qué pasa, Vladimir? Mira, no aprecie la jugada, la que va a ir a revisar. Y vamos a ver qué señalamiento hace el árbitro central, aquí está la indicación del VAR, y es penal, penal, sí. Bienvenido al mundo Tigres, esto es Tigres. No capitalizas, no... Le echará mal, le da agua fría el partido, vamos a ver, aquí viene Gerandino, gol, gol, gol del Atlas, y esto se pone bueno para el espectáculo, ya estamos uno por uno, Tito Villa. Así es, lo habían traído por necesidad de tener un hombre gol este equipo del Atlas, Gerandino en su tercer partido convierte el segundo de su cuarta... Enervalencia que ya se está poniendo bien las medias, se está acomodando las espinilleras. Ojo, aquí viene Guiñac, toma la pelota, puede ser fuera de juego, vamos a ver, Guiñac saca el tiro, que dice el asistente, gol. Gol, gol, gol de los Tigres. Ojo porque lo están revisando como se revisan todos los goles. Yo creo que estaba adelantado Guiñac, por lo pronto la jugada se deja correr, así es, y se revisa. El árbitro todavía no va hacia el centro del campo. El asistente se queda en los tres cuartos de terreno. Esta no tiene que ir el árbitro al monitor. El bar.